Bueno, pues seguimos. ¿Qué pasa, don Johnny? Ya estuvo al nueve, dijo. Vamos a ver. Es que si te vas a cambiar, anda a cambiarte. Y si te vas a vestir, te vamos a dar otra vez. Después le voy a dar una capota y me voy a enviar a la capucación. Así como voy, así como voy, Jenny. Vaya. Sí, un diez. ¿Dónde? Es casual, es casual lo que lleva él. Él no va a elegante. Nueve, dice la Jenny. No, la Jenny primero, la Jenny primero. Ah, va, la Jenny, la Jenny. ¿Cuánto Jenny? El viejo calvo, como lo quiero mucho, un diez. A mí me tiene que dar un diez. A vos, un veinte. ¿Y vos, Pati? Un diez por vestido casual, porque yo sé que elegante también se mira. ¿No quieres que le baje? No, es que hablando la caballera, no se mira. Si vamos a hablar de vestir casual, sí va bien vestirse. Sí, va bien vestir. Vamos a jugar nombre y el chugal. Vamos a jugar nombre. Mira esto, mira. Gracias. Gracias. Qué desgraciado este, Pati. Oye, ganaste Potsky, Pati. Yo ya lo iba a ver así como el chelo o así lo quería yo. Eh... O sea, es que toda la plata está decepcionada de don Johnny. No, esperemos el resultado de la Dios que... No, es que no quiero ir presente, no quiero... No, es que mire, tampoco, es que no mucho es lo que vamos, Pati. No. No, así como el chelo está aceptable, está aceptable. Pero es que yo quiero ir más casual. Más libre, más cómodo. Más cómodo. Más cómodo. O sea, yendo con zapatillas, cansa mucho el pie. Es cierto. No, yo quiero ir casual. Ah, ok. Se vale, se vale, se vale. Entonces, la apuntación suya para don Johnny? Nueve. Nueve. La Messi. Vaya, y con ustedes el más esperado... ¡Pollo! ¡Ahhh! ya ven porque es importante el stop verdad? si, si pero eso fue la culpa la 1 y 6 la 1 y 6 el niño va a tener la culpa mire, pero mire no venía el río no, tranquilo si lo hubiera hecho y más quien era el stop al mismo tiempo venían los dos venían ajá, al mismo tiempo creo que le hago mis cálculos menos más que Felipe es el terminator ajá no, no, no no, 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 no aunque sea la suda sigamos pues calificando después arreglamos eso dale pollo es que la camisola ahora está bien vaya primera puntuación de la Jenny no es cierto pollo 7 7 7 y vos para ti 7 apoyo 7 también 7 7 7 todos dieron 10 todos dieron 10 7 1 1 1 ahora de la picha se acuerda que dije yo que no camisa coliculada ajá no, no, que tengo otra yo traigo una sola vengo ¿tienes falta el otro? ah, Armando, no, Armando, Armando falta Armando el boltero vaya, el bombero el bombero falta el choco vaya, vaya vaya puntuación rapidito 7 para Armando vamos a ver cómo anda vestido mira vas como Jonathan casual casual lleva un 10 pero así como el chelo así para elegancia no es casual es casual muy blanco ah, vaya un 10 ¿y vos? 9 eso la tía Yanis la tía Yanis vaya ahora va choco choco ajá el choco lo va a informar va casual también ajá y adivine de dónde es el pantalón es el pantalón de policía de los de serie no, está bueno, está bueno nunca se rebuja uno se rebuja está bueno es que los zapatos no le dan vaya, ven cómo no, si le dan bien, bien, da vaya tía Yanis comencemos con usted ¿cuánto le da choco? 5 5 está bueno, está bueno gracias 5 ya han y a vos este para mí sí, los zapatos no le dan para mí es un 8 8 la combinación de colores es así si, así es la combinación y 8 esos zapatos le le dan mejor a Henry porque los de Henry se miran muy muy sucios es que esos zapatos a ver de dónde leenco ah chicos Si te llevaron, 8 y medio, 9 Détele uno ¿Cuánto es para Choco? 8, ¿y vos? 9 9 9, 9, 9 ¿Y vos? 9, 9, 9 9, 9, todos 9 Está bien, está bien Ahora Sapo Va el Sapo Mira Sapo me decepcionó Deportivo Deportivo No Pues mira Tengo ahí la cama preparada Algo así Pero no sé No, pero sí No Claro, yo me siento cómodo También Yo no me siento cómodo así como voy No, pero sí está bien Yo no me siento No, o sea Yo solo me sé vestir con chores Y nada más Nunca con pantalón Y yo me siento incómodo Va Va Espérate, puntuación Puntuación para Sapo 5 5 Vuela Puntuación para el Sapo Ah, un 9 9 Un puntuación para el Sapo Para ti 7 y medio 7 y medio Es que no está el zapato Ah, pero Y vos 8 8 Sapo ¿Qué te pasó? No, es que los zapatos sí Voy a comprar los blancos Porque esto Es el único recorso Ah, que te vas a dejar la foto que te enseñeba Sí, pero me faltan los blancos Es que Ah, ya sé Ya sé cómo quería vestirte Yo también No, es que sí me voy a vestir así Es que tenía tres opciones Ahora va a post No, yo no Yo doy pena Si llamo No, no No, no No, no Pase, pase Pase También usted no crea que no Vaya, chicas ¿Cómo lo ven vestido? No, no Espérate ¿Cómo lo ven vestido? ¿Casual o va excelente? No, que sí Vaya, bebé ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tiene ya ni cuánto? ¿Tiene ya ni cuánto le das? Yo me voy a poner cichos No me tengo que poner esto Cuatro de la teyane ¿Cuánto tiene? Cuatro ¿Vos, mexicana? ¿Vos? ¿Cuánto le das? Yo traía unas cositas de la Argentina Tan malo el vestido que no sabes cuánto ¿Cuánto tiene? No, pero si vos vas a una alfombia no sé qué Es bastante Voy y Le traigo unas cosas de Argentina Cinco le di Ocho ¿Y vos? No, otra vez La puntuación dice Ya estuvo ya cuatro ¿Cuánto? ¿Y vos cuánto? Lijeron que faltan de más pichas Te voy a dar un ocho y medio ¿Por qué? Es que no he planchado bien Gracias por mí Ah, pero Es que no tenemos plancha Aquí en la sede ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Vaya chivo Sí, ya estuvo ya Ya tenés 26 Las bichas, las bichas Las bichas, las bichas Vaya, ¿a quién van a pasar ahora? La norma Y diciendo primero vos la norma No, cualquiera que pase aquí Vaya, ¿qué pasa la norma pues? ¿Y los tacones? Ah, peleador Ni modo, ya no cuenta Vaya, sí, ligero ¿Ya le cuantos le das punto? ¿Qué veo? Vaya, ligero Cuatro Es que es tan difícil Vaya, ligero Ah, un este Siete Siete Nada mal ¿Y usted? Siete Siete ¿Y vos? Envidiosa Siete también ¿Cómo se escuchó? Superá Con el zapato Con el zapato ¿Por qué me lo puso pues? Es que así lo califican ya todo Solo por la calificación Y después lo quitan Y van así Ajá Pues sí, solo para la calificación Vaya, entonces Ya estuvo la norma Vaya, ¿quién me ha pasado? La norma para el verano Vaya, pasemos al AVI AVI Eso ¡Vamos! 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 ¿Quién la pone en la cara?